¿Qué onda gente? El día de hoy vamos a jugar Minecraft en un Playstation 3 No está mi perfil, aquí decía Paco A menos que me hayan puesto cara de caca No sé por qué cara de caca Se ve el tutorial de esos viejitos O sea, literal, esta es la versión que yo jugaba cuando jugaba Minecraft de Playstation 3